Bienvenidos y bienvenidas queridos educandos a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la licenciada Celia María Aguiluz del municipio de El Florezo, departamento de Lloro. Les impartiré la clase de Ciencias Naturales de sexto grado. Espero que estén bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para el cuidado de la salud y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión les impartiré la clase de Ciencias Naturales, la lección número 37, Biodiversidad y hablaremos sobre la biodiversidad en Honduras. Espero que estén bien atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Lección 37, Biodiversidad en Honduras. Honduras forma parte de la región con mayor diversidad en el mundo. La variedad de ecosistemas permite el desarrollo de diversas formas de vida. Esto incluye ecosistemas terrestres, lagunas, actuarios, arrecifes de coral y ciudades. Continuemos con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad biológica se refiere a las diferentes formas de vida que habitan en el planeta o una región determinada. La biodiversidad comprende tres aspectos. Y como número uno tenemos diversidad de ecosistemas. ¿Qué consiste en la cantidad y variedad de ecosistemas? Sean bosques, desiertos, praderas, ecosistemas donde el suelo es fundamental para desarrollarse. O ecosistemas acuáticos donde los organismos han desarrollado diferentes formas de sobrevivir. Como lagos, lagunas, ríos, mares y océanos. Número dos, tenemos la diversidad de especies. Este es el segundo aspecto. La diversidad de especies comprende el número de especies que habitan en una zona y su abundancia. Es decir, el número de individuos de cada especie que habitan en un área. Y número tres, el tercer aspecto, tenemos la diversidad genética. O sea, ¿qué es la variedad de genes dentro de una población de especies? Entonces, ¿cuáles son estos tres aspectos? Diversidad de ecosistemas, diversidad de especies, diversidad genética. Continuemos. La clasificación de la taxonomía. Vamos a hablar un poco sobre la taxonomía. Las formas de vida son clasificadas por la agrupación de organismos según sus características en dominios, reinos, filos, clases, familias, géneros y especies. Y para dar a cada ser vivo un nombre científico, se utiliza un sistema binomial que consiste en la combinación de dos palabras escritas en latín. El primer nombre es el nombre genérico o género. Y el segundo es el nombre específico. Es el nombre científico, ¿verdad? Entonces, ¿para qué utilizamos la taxonomía? Para dar un nombre científico a cada ser vivo. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, el tiburón ballena. Entre paréntesis, léalo usted ahí. Muy bien. Ese es el nombre científico. ¿Verdad? Rincodón tipo. Número dos. Otro ejemplo. Guacamaya roja. Entre paréntesis está su nombre científico. Léalo, por favor. Desde la pantalla, su televisor o donde lo esté viendo. Muy bien. Aramacao. Y número tres. Tenemos el jaguar. Léalo, por favor, su nombre científico que está en paréntesis. Muy bien. Pantera unca. Entonces, tenemos esos ejemplos, ¿verdad? Y también tenemos el ejemplo del ocelote, que es un mamífero carnívoro, que es Leopardus pardalis, su nombre científico, ¿verdad? Entonces, ¿para qué utilizamos la taxonomía? Para dar un nombre científico a cada ser vivo. Continuemos con nuestro siguiente texto. ¿Qué es una especie? Yo quiero que piense usted qué es una especie. Vayan dándose una respuesta. Piensen qué es una especie. Muy bien. Yo sé que ya se dieron esa respuesta. Se llama especie a miembros de una población de organismos que presentan la capacidad de reproducirse entre ellos y que su descendencia sea capaz de reproducirse. De una misma especie se van a reproducir. No se pueden reproducir de diferentes especies. Eso no lo permite la naturaleza porque ya está dado, ¿verdad? Entonces, tenemos un ejemplo por aquí. Vamos a dar el ejemplo del ocelote. Esta es su clasificación de especies, que es de reino animal, phylochordata, clase magnalia, orden carnívora, familia felidae, género leopardus y especie pardalia. Ahí tenemos un claro ejemplo de especie, ¿verdad? Muy bien. Continuemos con diversidad biológica de Honduras. Un ecosistema se establece por las interacciones entre los organismos y el medio que se desarrolla. Para alcanzar una estabilidad, los organismos pasan por fases de evolución y adaptación. Eso es muy importante. Hablemos sobre... Vamos a ver qué es eso. Muy bien, son arrecifes de coral. Hablemos sobre los arrecifes de coral. En el mar Caribe, asociados a las islas de la Bahía, se desarrollan arrecifes de coral en diferentes formas, como arrecifes en franja, en parche y de barrera. Algunos arrecifes de coral sirven como refugio para otros organismos. Y cada organismo que pertenece a un ecosistema cumple una función en él. Observen ahí las imágenes de arrecifes de coral. Son muy hermosos. Continuemos con nuestro siguiente texto que es flora y fauna. Hablemos sobre la flora y fauna. En estos ecosistemas se han realizado muchos estudios para identificar la biodiversidad en Honduras, reportándose los siguientes datos para la flora y fauna. Para el año 2000 se había identificado un total de 7,525 especies de plantas vasculares. Y también grupos, un grupo bien extenso de insectos con una lista de 2,500 especies reportadas. Hay una extensa variedad en la flora y fauna de nuestro país, de Honduras. Hay una biodiversidad de flora y fauna en Honduras. Espero que hayas tomado tus anotaciones en la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido el tema de hoy. Y recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!